Bueno, esto fue como las 9.30 de la mañana, estaba sola en ese momento aquí en el local y empecé a escuchar que golpeaban los vidrios, todo de vidrio a la parte de adelante y cuando miré eran como 6 o 7 personas con palos, bueno, diciendo improperios en contra de Macri, Macri Gato y demás cosas y lo que más me preocupó es que una de las personas, como la puerta estaba abierta, se metió, agarró el cartel de Macri que tenemos ahí en la entrada y lo quiso sacar hacia afuera, le pegó patadas y lo dejó totalmente roto. De igual modo del susto me metí hacia atrás del local, llamé al comando y a los 2 minutos estaban acá y bueno, esta gente se fue corriendo obviamente. Bueno, ¿pudiste individualizar a algunos? ¿Eran organizaciones? ¿Eran individuos comunes? No, porque no llevaban ningún tipo de identificación y además venían con la... No sé si se la habían tapado antes o no, pero tenían las cosas estas que son como unas especies de pañuelos que se los suben, así que lo único que pude ver fueron los ojos, pero se notaban que eran chicos como de 16 o 17 años que andaban gritando y evidentemente sabían que el local está acá porque vinieron directamente a este lugar. ¿Algún vecino te pudo socorrer, acercarse? No, pero varias personas que iban pasando por la calle preguntaron qué pasaba y me dijeron que cualquier cosa que necesitara estaban todos por acá, como digo, la policía también ahora cada 5 minutos pasa, pero bueno, es el susto y la situación. La situación porque nosotros la sede la abrimos todos los días como corresponde y es esa falta de respeto hacia los que pensamos diferente, ¿no? Bueno, en caso tuyo, ¿cuál es tu rol aquí dentro de la estructura del PRO? Bueno, yo estoy encargada acá de la sede y soy coordinadora de proyectos del PRO. Entonces, bueno, justamente hoy estaba trabajando sobre un proyecto, por lo cual estaba totalmente concentrada en la computadora cuando paso esto y esta gente ingresó al local a romper, porque fue eso básicamente lo que hicieron.